Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Esteban Vega Gutiérrez, soy ingresado de técnico en manufactura y actualmente me encuentro cursando el último cuatrimestre de ingeniería en manufactura. Estoy realizando mis prácticas profesionales en CPI, una empresa que se enfoca a la satisfacción del cliente, la optimización y la excelencia, donde las actividades que yo desempeño principalmente van enfocadas desde el diseño hasta el maquinado CNC. Yo soy originario de Toluca y tuve varias opciones para ingresar a la universidad, sin embargo me decidí por la ONAC porque yo tenía mucho interés en el maquinado de precisión, que es el que ofrece. Esta fue la característica clave para que yo decidiera tener a la ONAC como mi universidad. La ONAC me ofreció conocimientos de maquinados, sin embargo me dio otros conocimientos en cuanto a procesos de manufactura, como son tratamientos térmicos, hidroquímicos, ensayos instructivos o soldadura. Todos estos conocimientos me pudieron permitir ingresar a la empresa a la que yo estoy actualmente. Yo decidí estudiar TCU por el área de maquinado de precisión. Esto me dio muchos conocimientos técnicos u operacionales que se ven en las empresas, sin embargo no quería quedar masivo. Decidí estudiar la ingeniería para complementar esos conocimientos técnicos con conocimientos ya de ingeniería y poder complementarlos en uno solo y crear un 100%. Es que realmente se mantengan enfocados en qué es lo que quieren. Sean seguros de las decisiones que tomen y tengan por seguro que a pesar de que es un sacrificio muy grande, la ONAC les ofrece un cielo de oportunidades. Querétaro, orgullo de México.